Es que pasa chavales, previsión del equipo a semana 12 de FIFA 23, el Team of the Week que sale este miércoles Y nada, que si sois nuevos en mi canal, quiero que sepáis que mañana tenemos aquí la previsión de las marquesinas Para que la gente que tenga pocas monedas, pues inviertan las marquesinas, que siempre algunas monedas se saca la gente Vamos a quitar ya la cámara y vamos a quitar la miniatura que tenemos a Ben Yedder, Dybala y Rafford Y vamos a pasar al equipo de la semana Que tenemos en portería Randel, que ha hecho un partidazo la verdad Tenemos a Mukiele con dos asistencias, Giroto con un gol Tenemos a Traoré que ha metido un gol Luego en el centro del campo tenemos a Turán y a Milinko Milsabi Que bueno, buena pareja de centrocampistas, si le suben bastante a Turán puede ser usable Que Turán, un gol, una asistencia, Milinko Milsabi, una asistencia, Warpro, doblete de gol Y la verdad que está bastante bien lo han hecho estos centrocampistas Y recordar que ahora se viene lo bueno de FIFA porque le suben bastante media Antes, por ejemplo, antes a Turán, por ejemplo, hubiese tenido pues 80 de media Ahora puede que tener 83 con un Ip destacado o incluso 86 Ahora mismo le hacen bastante mejora Y pasamos a la delantera que tenemos a que Baraselia con un gol, dos asistencias Benjeder con un hat-trick, que Benjeder ha metido un hat-trick en 10 minutos o en 15 minutos Y Dybala con un doblete de goles Ya tenemos aquí, pues bueno, el equipo titular Y este sería el banquillo Tenemos a, en el banquillo lo voy a leer Y esta sería la predicción del Tino The Week 12 de FIFA 23 Voy a poner el equipo titular, que es el equipo interesante Que saldría este miércoles Y bueno, que la verdad que es un equipo que a ver Tiene cositas interesantes, Ralford es interesante Que a Baraselia Ahora salen dos Ip destacados Antes solamente salía uno Ahora salen dos Ip destacados Como salga que Baraselia puede salir tanto que Baraselia como Zimenca metió un doblete Si sale que Baraselia, de verdad Sería una locura de cartas en la banda izquierda de la Serie A Con 4 de kill, 5 de pierna mala Luego Dybala, depende del 1-2-Wash Porque si le suben 2 al Dybala de oro El 1-2-Wash pues tendría 90 de media Sería una auténtica locura el Dybala a 1-2-Wash Como se quedaría Luego traoré la T3 para mi top de la League One Turán, sería bastante interesante La que pasa Turán está con Futi Que bueno, era de plata Y yo lo usé y no era malo Para hacer plata no era malo Y Ralford obviamente y me inquieta ya una locura Y nada, dale a que el vídeo Suscribiros que no está ahí Hasta la próxima chavales Adiós, iba a decir una cosa Que iba a decir que Dejarme llevar los comentarios Cuál es el jugador más interesante para ustedes Y también he dicho hasta la próxima Entonces ya me ha liado ¿Cuál es el jugador más interesante para ustedes? De este Team of the Week 12 Para mí Pues estaría entre que Baraselia Yo estaría deseando de que salga Porque para mí sería una carta rotísima Con el 4-5 pierna mala Y Ben Yed Que siempre está interesante Ralford no creo que esté musetado Porque tiene ya un POTM de 74 No creo que le pongan a partir del POTM Y chavales, mañana aquí Inversión de las marquesinas Las marquesinas salen el jueves Y siempre rascamos algunas monedas Algunas veces Pues incluso nos forramos con Con los jugadores de Susanto Que fichamos 400 monedas 400 monedas Y vendimos por 5.000 Y nada chavales Dale like al vídeo Suscribiros si no está ahí Y hasta la próxima chavales Adiós ¡Gracias!